Estuvimos en la apertura de sobres para la licitación de la primera derivación que es el sector norte de la autopista, en jurisdicción de Santo Tomé y bueno, por lo menos estuvo el anuncio ya y el proyecto está arrancado para la bajada de lo que corresponde a Desvío Arijón que beneficia directamente a los pueblos de Matilde, San Carlos Sur, la ciudad de San Carlos Centro y San Carlos Norte. ¿No se habló de tiempos en cuanto se va a materializar esta obra? ¿En cuanto se va a materializar? Supuestamente no, pero dijeron que antes de fin de año estaría el proyecto y estaría saliendo la licitación. Muchas gracias Diego. Gracias a ustedes como siempre. Seis empresas son Santiago las que presentaron ofertas, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal Freddy? Buen día. La verdad que es realmente interesante ver la cantidad de ofertas que tienen las licitaciones a nivel provincial, quiere decir esto de un compromiso que hay del gobierno provincial con las obras, ¿no? La verdad que las empresas vean a Santa Fe con la solidez que se lo ve, donde se licitan para construir una obra realmente es importante. Y bueno, esperemos que nos toque a nosotros también una muy buena licitación. Ingeniero de Placenziotti, ¿los montos estimativos o aproximados de las empresas? ¿Los recuerdas? ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, van desde los 150 millones de pesos, 156 millones creo, Ponce Construcciones, hasta 205, 210 millones de pesos que creo que es la empresa Rovial. Son empresas, la mayoría son foráneas, salvo el caso de Inar Construcciones, que está aquí muy cerca de Santo Tomé, y Ponce, que es de la ciudad de Santa Fe. Pero yo quiero hablar fundamentalmente, y más allá que es importante el acto licitatorio que hemos participado, de algo que nos debe poner muy contentos al presidente comunal de Matilde, a de San Carlos Ural, a de San Carlos Norte, a nosotros, porque se anunció aquí algo que tal vez pasó desapercibido, pero para nosotros es fundamental. Hoy vinimos a acompañar la firme decisión del gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, de encarar el proyecto y convertirlo en realidad, el enlace sobre la Ruta 36-ESO, que nos va a permitir el acceso y el regreso de la autopista, un hecho por el cual veníamos peleando desde hace tiempo y que allá, hace casi 10 años, cuando estuvimos al frente de Vialidad, comenzamos a trabajar sobre eso, y hoy se está empezando a convertir en realidad. Estimamos, de acuerdo a lo que hemos charlado previamente con el administrador Pablo Cegueso, que en el término de 120 días aproximadamente, se estaría llamando a licitación. Así que, para nosotros, esto es un hecho fundamental, más allá que nos alegra también que los amigos de Santo Tomé y Santa Fe puedan llevar adelante esta obra, que como bien decía Santiago, muestra una clara visión del Frente Progresista, de llevar adelante obras, de cumplir con la palabra, porque en definitiva es lo que más nos tiene que interesar. Y en este momento, en donde la palabra está tan devaluada, donde los candidatos de un partido van para el otro, donde se hace una mezcla que es bastante difícil de dilucidar, cumplir con la palabra empeñada debe ser un valor que debemos resaltar y que los santafesinos debemos cuidar. Ojalá que el domingo se ratifique eso en las urnas para que el Frente Progresista pueda seguir estando al frente del gobierno provincial. Víctor Cavalero, esta obra del rulo de la 36S, también va a descomprimir un poco el tránsito en San Carlos Norte. Le vamos a llenar de mayor cantidad de tránsito esa arteria de la 36, pero la 6 se descomprime. Sí, se va a descomprimir y Matilde va a ser realmente el punto neurálgico o de quiebre y va a pasar muchísimo tránsito porque sabemos muy bien que la gente, por el peaje también, que nunca nos ha comprendido que tiene que haber una reducción de costo para el vecino que transita y trabaja a Santo Tomé en Santa Fe. Bueno, ese era un desvío lógico que se buscaba. Así que bueno, creo que estamos todos contentos, es importante, es una conexión nueva. Esto es lo que decía el Ministro, es el crecimiento urbanístico que ha habido en los pueblos y bueno, la necesidad imperiosa de tener las líneas de conexión y de salidas correspondientes. Juan José, imagino como presidente del Consejo, pero también con posibilidades claras de poder gobernar San Carlos, este anuncio también, digo, no le pasa inadvertido, sino que es trascendente. No, obviamente que sí, por eso cuando hemos recibido la invitación la vimos con mucha alegría porque sin duda que son obras que van a beneficiar, hoy bueno, estuvimos en la apertura de sobres de una obra que beneficiará de forma directa a la gente de Santo Tomé, pero sin duda, como se decía anteriormente, a toda la gente que circula por esa arteria, también se habló el anuncio de un rulo de enlace de autopista que va a ser sobre la Ruta 36 y S, que va a favorecer no solamente a los tres San Carlos, sino a Matilde también y desvió a Rijón para poder tener mejor accesibilidad. Y obviamente son acciones que nos importan y mucho, sin duda que es una muestra clara de lo que está haciendo el Frente Progresista, Cívico y Social en todo el territorio de la provincia y que sin duda es muy importante que desde el lugar que nos toca a nosotros poder apoyar, por eso creemos que es muy importante poder lograr la continuidad del modelo provincial también en las próximas elecciones. La última que quedó en el tintero. ¿Alguien sabe, digo, entre 150 y 205 millones de pesos sale la repavimentación de una nueva etapa de la autopista? ¿Puntualmente cuándo comenzaría la obra del rulo? Digo, ¿se estableció? ¿Lo charlaron fuera de este acto protocolar? No, sí, lo que hemos charlado con el administrador Pablo Segeso antes de ingresar es del anuncio que se iba a hacer hoy, porque ya está el proyecto muy avanzado, se estima que en el término de 120 días se va a llamar a licitación. Obviamente vendrá el proceso de adjudicación después. La idea, obviamente, es que antes de fin de año se comience con la obra, porque ese es el compromiso que se está asumiendo. Los matildenses felices, Diego, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Porque se hacen obra? Claro, porque se hacen obra, porque es como dijo bien Jorge, el domingo tenemos que reforzar para que esto continúe realmente. También sabemos como matildenses que vamos a tener un tráfico muy fluido, va a ser muy interesante, pero sin duda que es una obra muy importante y muy esperada. Como bien decía Jorge, las obras están a la vista y lo que se ha dicho se ha cumplido. Este domingo tenemos un paso importante que dar para poder continuar en el buen camino.